Música Taxco de Alarcón Guerrero Encantador pueblo mágico con una larga historia escrita en cantera y plata Sus visitantes podrán encontrar infinidad de sitios que lo transportan al pasado Serpenteantes calles y callejones empedrados guían sus pasos hasta antiguos templos Enmarcados con parques, plazas y pintorescas casonas Santa Prisca es sin lugar a dudas el corazón de esta ciudad Su cúpula de talavera y sus dos torres de cantera rosada Construidas en una mezcla de estilos arquitectónicos surrigueresco y barroco mexicano Son la clásica postal de este destino guerrerense Una construcción llena de misterios y leyendas La estatua monumental del Cristo es otro elemento icónico en el paisaje tasqueño Está en el cerro de Atachi, un bello mirador Donde se aprecia toda la ciudad platera La semana santa en Taxco es una de las celebraciones pagano-litúrgicas más reconocidas de México Durante estos días se pueden apreciar vívidas e impactantes procesiones en las calles La Feria Nacional de la Plata se realiza en el mes de noviembre y es una celebración a la tradición platera de Taxco Donde artesanos y joyeros participan en el concurso nacional de platería Una semana de eventos culturales, artísticos y de entretenimiento Este pueblo mágico vio nacer a la flor de Cuetla Xochitl Que posteriormente fuera reconocido como flor de Nochebuena Símbolo de la Navidad a nivel mundial Este cultivo recibe su homenaje en diciembre durante la Feria de la Cuetla Xochitl Con eventos de botánica, gastronomía y arte Amigos, pues después de esta hermosa introducción Continuamos recorriendo las calles de Taxco Sus callejones Sus calles empedradas Son muy reducidas, son muy angostas Prácticamente son de dos carriles Pero igual si viene uno frente a ti Pues tienes que esperar a que pase Como dato curioso también Aquí en Taxco se han grabado series de televisión Como La Pantera Películas como El Chanfle 2 Y la famosísima película de Macario Que es reconocida como una de las 100 películas más importantes del cine mexicano Fue grabada en las grutas de Cacahuamilpa Aquí en Taxco del Arcón Pues después de estos datos importantes Curiosos tal vez Vamos a continuar nuestro recorrido Vamos a buscar el estacionamiento Aquí ya estamos en el centro Estamos en la Plaza Borda Estamos a un costado de la De la Iglesia de Santa Prisca Vamos a buscar el estacionamiento Para continuar grabando Y seguir mostrándoles este hermoso pueblo Ya estamos a pie amigos Ya dejamos el auto Vamos caminando en estas calles empedradas Realmente el caminar por estas calles Te transportan al pasado Te imaginas cuánto tiempo lleva este polo de esta misma forma Los ventanales de las casas hacia la calle Los callejones Los negocios Y pues Pareciera que estamos en otro país Pues estamos aquí en la Plaza Borda A un costado de la Iglesia Nada más Es el ambiente de un pueblo De un pueblo Donde se aspira paz El aire está bien fresco Ya ves De otro lado está un puesto de lados Las bancas Las placitas Creo que Es un lugar maravilloso Vamos a continuar grabando Vamos a seguir de este lado Pues ya estamos aquí A un lado de la Iglesia de Santa Prisca Vamos a dar una vuelta completa Aquí al centro de la Plaza Borda Para que vean Para que vean que Este polo es trasladarse A una aldea virreinal Barroca También se dice que el pueblo Es blanco Ya que en la antigüedad Existió una peste Que obligó a los habitantes A pintar Sus casas con cal Hoy es obligado Que cada una de las estructuras Del pueblo Mantengan este color Solamente se puede combinar Con materiales naturales Como es la cantera rosa De la cual Ha sido construida La Iglesia de Santa Prisca Y hablando de la Iglesia Haremos un video especial Para honorar A esta bella joya Arquitectónica Del Estado de Guerrero No se pierdan La segunda parte De esta gran travesía Pues que tal te parece Esta joya colonial Déjalo en los comentarios Si ya conocías Este hermoso lugar Si aún no lo conoces Pues te invito Para que vengas Y conozcas El Estado de Guerrero Conozcas sus pueblos Su belleza Sus culturas Su gastronomía Miren ese balcón Está hermoso Despertar en las mañanas Tomarse un cafecito Mira ahí Viendo el amanecer Sentado en esas sillas Sería algo Algo Muy muy hermoso No podríamos acabar De recorrer Este pueblo Mágico Toda la historia Todo lo que representa Para el Estado de Guerrero Pero Creo que tardaríamos Más de cinco días En recorrer este pueblo Y sus centros turísticos Ahora hablaremos Un poco de Semana Santa Y su representación Que tenemos aquí Con estas tres figuras Los miembros De estas hermandades Pueden intervenir Como en cruzados Los cuales cargan Descalzos Un rollo de varas De zarzamora En la espalda Caminan descubiertos Del torso Y usan una capucha Llamada capirote Y un faldón negro El peso de las varas De zarzamora Es variable Ya sea de 30 40 O 50 kilogramos Dependiendo de la experiencia Del participante Y del tipo De promesa realizada Otro tipo De penitentes Son los flagelantes Quienes llevan Una cruz En los brazos Y un lazo Con clavos metálicos Muy afilados En uno de los lados Con estos lazos Se golpean la espalda En posición hincada Es común Que dos o tres Compañeros Amigos o familiares Lo apoyen En el transcurso De la procesión La frecuencia Del golpeo Depende del criterio Del flagelante Y del compromiso Realizado con su religión Los encorvados Son otro grupo De penitentes Actualmente participan Hombres y mujeres Los hombres cargan Un cristo Y las mujeres Caminan por las calles Descalzas Encorvadas Encadenadas De los tobillos Y sostienen velas O alguna imagen sacra Dichas integrantes Usualmente portan Un vestido negro Y el capirote Y como ya les había mencionado Estas penitencias Las hacen descalzos En estas calles Empiedradas Y en altas Temperaturas Bueno vamos a continuar El recorrido Está pintado De blanco con negro Las casas El tejado Anaranjado Las calles Empiedradas Pues eso es lo que hace De Taxco Único Y maravilloso Sí gracias La amabilidad De la gente Es Taxco Robins Y muchos negocios De verdad Recorrer las calles Recorrer las calles De Taxco Es Una experiencia Única Esto simplemente es el centro Faltan las atracciones turísticas Que están a sus alrededores Falta recorrer La Casa Borda Que está cerrada Los buceos Que están también aquí No, no, no También el Mercado de la Plata De hecho vamos para allá A recorrer unos talleres Pues estamos aquí en la calle Joan Sebastián Y sí Es efectivamente Para el cantautor Guerrerense En honor está a esta calle En honor a él Está a esta calle Que se encuentra Enfrente del Palacio Municipal Creo que no acabaríamos de grabar Yo creo que vamos a hacer dos Agarren Yo creo que vamos a hacer dos videos Uno especial para la iglesia De Santa Prisca Y el otro va a estar dirigido Hacia este hotel Vamos a mostrarle Algo de lo que venden aquí Son cubetas Con chapulines Cacahuates enchilados Cacahuates con limón Pistaches Fruta deshidratada Y ricas cocadas Cuando gusten aquí estamos Trabajando mi jovenazo Los fines de semana Y cuando hay puente También aquí estamos Para hacer bien Muchas gracias amigo Ahorita compramos una cocada Y vamos a ir a caminar Más allá de nuevo Ahora estamos en uno De los tianguis 1924 En donde informaba Que por necesitar Estaño para su artillería Había enviado exploradores A las zonas Donde se decía Había dicho metal Y uno de esos lugares Era Taxco Con un rico yacimiento De estaño Que llamaron El Sacobón del Rey De allí que Taxco es el segundo Centro minero Más antiguo Del continente Después del real De las minas De Sacaulpan Motivo por el cual Es conocido Por sus minas de plata Hoy en día Los lugareños Combinaron la maestría De los oferves Indígenas Con los de los españoles Para realizar Orfebería de plata De tipo religioso Y de utilidad práctica Ahora podemos entender Que tan importante Es la minería En este estado En este municipio Ya que aquí se realiza Se elaboran Se fabrican Estas joyas Para que queden Un mejor ejemplo Vean nada más Estos monumentos Que calibre Que tamaño Y que belleza Recorriendo un poco El mercado De Taxco Está a un costado De la iglesia Y venimos Caminando Y grabando Un poco Aquí está Tianguis Artesanal De la fuente Aquí Taxco Pues es muy turístico Sobran los hoteles Sobran los restaurantes Pero pues igual De este lado Es algo muy Muy de pueblo Muy de México El mercado Vamos a caminar Vamos en busca De la barbacoa Vamos a entrar Al mercado Para almorzar Y probar Esa gran barbacoa Ese gran estilo Que solo aquí Lo preparan Vamos Acompáñenme Miren Vamos a comer ¿Vamos a comer ¿Vamos a comer Un kilo de barbacoa? ¿Vamos a comer ¿Vamos a comer Ahí Se invitamos Para que pasen Al mercado De Taxco Para que pasen A probar Esta delicia Vamos a prepararnos Si te estoy Con su permiso Ok Vamos Quée La barbacoa La barbacoa Ya La barbacoa Qu이죠 Quiere eso La barbacoa Que les puedo decir amigos de esta delicia, este estilo es único, el sabor, déjanos comentarios y si tanto junta aquí todos estos, ahora vamos a probar a degustar el rico consomé, delicioso amigos, vamos a salir ahorita a seguir grabando. Ahora si como dicen barriga llena, corazón contento, pues amigos creo que ha sido todo por hoy, espero te haya gustado el video, nos pasamos a retirar pero no sin antes recordarte que hay segunda parte, el siguiente video es especialmente a la iglesia de Santa Prisca, a esa joya arquitectónica que está en el estado de Guerrero, así es que te invito a que te suscribas al canal para que veas la continuación de este video, regálame un like, deja un buen comentario ya que con eso me ayudas al algoritmo de esta plataforma, por el momento no me queda más que agradecerles su atención, su tiempo, nos veremos pronto en el siguiente video, cuídate mucho bebé de luz, nos vemos, chao. Gracias. Gracias.